¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y nos encontramos en la lateral del periférico, a la altura de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y les queremos mostrar este mural que le han llamado Mural de la Esperanza. Este mural ha sido dibujado por los artistas Znew y Scusa, así se hacen llamar estos artistas, donde reflejamos la esperanza de que al mundo le vaya bien cuando logremos salir de la pandemia del COVID-19. Este mural está pintado sobre un edificio a orillas del periférico y este mural es el primero de 100 murales que serán pintados en diferentes partes, todo dentro de esta alcaldía Miguel Hidalgo. Así que pues podemos ya disfrutar esta obra, donde vemos un mundo, a dos personas con cubrebocas y con todas las medidas de seguridad para no contagiarse, incluso con guantes y alados. También hay unas alas a los que salen de ellos mismos, así que pues este mural lo podemos disfrutar en la alcaldía Miguel Hidalgo sobre el periférico. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros en Notimex TV. Buenas tardes.